Amigos buenos días, los saluda Alejandro Elizondo, el día de hoy así amanecimos en el rancho de pie de cría Ya le estamos dando corte a esta sección del rancho, donde sembramos el trigo tritricale Aquí está el trigo, sembramos avena forrajera y pasto raygras Aquí viene abajo el pasto, ya le estamos dando el primer corte de manera manual con esta guadaña austriaca Le marca dos llaves, es una herramienta indispensable aquí en el rancho, muy básica, no pesa más de dos kilogramos, muy liviana Y pues ya estamos dándole aquí el corte, vamos a empezar a dar este forraje completamente fresco a las vacas que están lactando Que tienen becerro, para que produzcan una mayor cantidad de leche y así se va reflejado un mayor crecimiento en los becerros Esta pastura es 100% orgánica, no implementamos ningún fertilizante químico Ustedes recuerdan como preparamos este terreno desde cero Le distribuimos de manera muy uniforme el estiércol de las vacas Aquí lo regamos con la maquinaria con el tractor Después lo incorporamos con la rastra Y ya posteriormente sembramos el pasto Este pasto y este forraje para el ganado Ahorita vamos a echarles a las vacas que están lactando Para que vean como van a empezar a consumir esta pastura De excedente calidad, producida aquí en mi rancho Una vez que le demos este corte Le va a dar el sol al pasto raygras Y este va a crecer de manera inmediata Pues así amanecimos el día de hoy Aquí en nuestro rancho de pie de cría Un gusto y un placer saludarlos Un gusto y un gusto y un gusto